Aprende a mirar la vida para disfrutarla aún más. Porque cuando elegimos bien el punto de vista, se abren otros caminos, nuevas sendas, lo mejor de la Costa del Sol visto desde el mar. ¿Hay tantas experiencias por descubrir? Para conocer la historia de nuestra cultura. Para proteger la vida natural. Para sentir y disfrutar. Entra ya en sendaazul.es y vive lo mejor de la Costa del Sol visto desde el mar.